Hoy estamos ante una manifestación histórica y lo tenemos que tener muy claro. Estamos ante un cambio de ciclo político sobre el tema de la leyenda. Y ante esto tres mensajes muy claros. El primero, a los calzeros a la patada inmobiliaria, si seguís viendo los alquileres, vamos a dejar de pagarlos. Y es que no va a haber suficientes policías, jueces o matones que nos desaufren a todos los que estamos hablando. Segundo mensaje para los partidos políticos y para los gobiernos. Se ha acabado vuestro tiempo. No habéis sabido aprovechar ninguna de las oportunidades que nos hemos dado. Así que ahora lo único, por eso exigimos la dimensión de la ministra de vivienda. Que se vaya a su casa de una vez por todas a una de las múltiples. Y tercer mensaje, el más importante, a la gente que vivimos de alquiler de Madrid. En Madrid miremos las imágenes de ellos. Somos miles las que hemos tomado las calles, pero somos millones las que sostenemos este sistema rentista y legítimo parasitario. Todos los meses con nuestro salario, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Somos tantas y tantas que si nos organizamos tenemos muchísimo más poder que cualquier casero o cualquier político. Por eso, a partir de mañana, lunes, la 12 de octubre, empezamos a organizarnos en cada barrio para caminar hacia la huelga de alquileres. Vamos a poner este sistema en jaque y vamos a bajar los alquileres un 50% ya. ¡Suscríbete al canal!